Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Sergio Verdusco, el actor que da vida a Platanito Show. Ante la seriedad de estos acontecimientos, me quiero permitir quitarme mi nariz y mi peluca para hablarles como el ser humano y no como el payaso. Estoy aquí para ofrecer la más amplia disculpa a nombre mío de mi personaje, Platanito Show. El día de ayer, un video de uno de mis shows mostró a nivel masivo un chiste donde creo que ha causado una gran polémica, pero más que una gran polémica, ha causado mucho dolor. Quiero decirles que eso nunca ha sido ni será la intención de mi personaje, Platanito. Platanito es un personaje para hacer reír y no para lastimar, pero esta ocasión lo hice. Hoy quiero confesarles que no tuve la sensibilidad para escoger adecuadamente el tema para mi rutina. La comedia creo que debe ser atrevida, picante, y la de Platanito es muy, muy atrevida, pero también comprendo que hay límites. Nunca debí haber contado ese chiste, pero lo hice. Por lo tanto, quiero ofrecer la más amplia disculpa a las personas que han resultado lastimadas, especialmente a la familia, a los padres, a los adolescentes y los niños que siguen a Platanito Show. Estoy aquí frente a todos ustedes. Ya no puedo reparar el daño. Lo único que puedo es hablarles desde el fondo de mi corazón y rogar para que todos ustedes acepten esta disculpa. El video que ustedes vieron en las redes sociales fue grabado de un show privado y fue distribuido sin mi autorización. Su contenido no tiene absolutamente nada que ver con las señales de Telehit ni de Televisa. Esto es parte de mi espectáculo en vivo. Yo pedí este espacio para hacer esta aclaración. La labor del comediante es ser atrevido, pero no estúpido. Y esta vez, lo admito de corazón, me tropecé. Me caí, lo lamento mucho y asumo las consecuencias. Una vez más, con toda la pena y el dolor de este caso, ofrezco disculpas que yo creo que nunca serán suficientes. A partir del día de hoy, les prometo que habrá un mejor payaso Platanito Show. porque precisamente estas caídas sirven para levantarse y a esto yo, Sergio Verduzco, me comprometo plenamente. Quiero comentar que nunca fue como burla. Al contrario, quiero decirles que yo soy una persona que se compromete con los niños de México. Yo soy un donador de la Fundación Michuimau, que es una fundación que está muy cerca de estos niños quemados. Quiero decir que también he donado mi trabajo a otras fundaciones. También he donado mi trabajo para recaudar fondos para ayudar a niños con problemas del corazón y poderlos operar. Y quiero decirles que estoy comprometido con toda la niñez de México a seguirlo haciendo. Nuevamente, una disculpa sincera a todas las personas que resultaron heridas con mi chiste. Por su atención, muchas gracias. De parte mía y de mi personaje, Platanito Show. Buenas noches. Buenas noches.